Este es un resumen de noticias en ferris.com.mx Decirles que hoy es un día inédito no solamente para la historia de la Iglesia Católica Es un día inédito para parte muy importante, una proporción del mundo Todos tenemos una idea y una vista puesta en el Estado Vaticano A unas horas de que sea declarado vacante el papado sin que haya muerto el pontífice en turno Hace casi seis siglos que sucedió algo similar la última vez Benedicto quedará cesante a la una de la tarde tiempo del centro de México Y viajará a la residencia de descanso de Castel Gandolfo Ahí estará un par de meses para después recluirse en un monasterio que fue mandado a hacer por el Papa Juan Pablo II Gracias y recen por mí, dijo al encabezar su última audiencia general En la que ratificó que no tiene la fortaleza suficiente para continuar con el Ministerio Petrino A la una de la tarde todas las campanas de las iglesias del país van a repicar para despedirlo Una Elba Ester nerviosa, sin la arrogancia con la que se presentaba antes en público Elevó una mirada al cielo como para pedir clemencia por los graves cargos que pesaban en su contra Cuando se los leían en la rejilla de prácticas En términos del artículo 154 del Código Federal de Procedimientos Penales Les hago de su conocimiento que en relación a su libertad personal Les informo que por tratarse de los delitos que se le imputan Que son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita Los mismos están catalogados como graves En tal verdad no tienen derecho a gozar de su libertad provisional Y tendrán que estar sujetos internos y seguir su proceso en esos términos Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita Que no tienen derecho a fianza y que anticipa la posibilidad de enfrentar muchos años de cárcel La suerte parece echada para la maestra Una imagen impensable hasta hace poco tiempo Una de las mujeres más influyentes en el mundo La líder de los maestros, tras las rejas Y esto es algo impactante Elba Ester se reservó su derecho a declarar junto a sus coacusados O testaferros como Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Solamente hizo una declaración casi en tono de súplica Y musitando asistencia médica para mis múltiples padecimientos A pesar de toda esta vida que esta mujer llevó Hoy se encuentra débil, presa y pues con toda una serie de problemas Que realmente suenan hasta ahora insuperables El tiempo desafortunadamente no perdona Y menos cuando el poder se usa de esta manera El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya sustituyó a Elba Ester A pesar de haberle expresado su respaldo total 24 horas antes de la suplencia La 36 sesión del Consejo Nacional Que se realiza en Guadalajara Y la de su líder que nunca llegó De todas maneras se vino armando Y ya designaron al Secretario General Juan Díaz de la Torre Como el nuevo presidente interino Al reanudar sus trabajos interrumpidos por el inusitado arresto Díaz de la Torre conserva ambos cargos A la espera de que se realice un proceso interno Para ungirlo como un nuevo dirigente magisterial Vamos a ver si no nos sale más caro el caldo que las albóndigas Yo a este señor de la Torre no lo conozco A Elba sí, pero no pensemos que dentro de 20 años Estemos en una condición similar También Nueva Alianza, el partido que creó la maestra para sí Luego de su salida del PRI Le reconoció el impulso a la fundación de este partido político Pero aclaró que hoy Nueva Alianza es un partido Que pertenece a la gente y a sus militantes Que es la mejor manera de que no le vayan a quitar el registro En un mensaje en cadena nacional El presidente Peña Nieto enfatizó su apoyo y su respeto a los maestros del país Que son, dice, el pilar del sistema educativo Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados No de sus dirigentes Sin nombrar a la encarcelada ex líder del sindicato Peña Nieto aseguró que la PGR inició un proceso estrictamente legal Por la desviación de recursos de los maestros Que solamente, dice, estos recursos Solamente deben de ser usados para sus agremiados Y nunca para sus líderes Según subraya el propio presidente La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Aprobó la minuta de reforma para acotar el fuero constitucional Que ha sido utilizado como una especie de licencia de impunidad Para legisladores y otros servidores públicos La ahora llamada inmunidad parlamentaria Permitirá al personaje en cuestión Mantenerse en funciones Hasta que un juez dicte sentencia Y de alguna suerte condenatoria Y ordene ponerlo entonces A disposición de una autoridad competente Aún le falta un camino por recorrer A esta iniciativa que está buscando acabar Con tanto pillo que se ha escudado en el dichoso fuero Y que no ha servido otra cosa más que para malinterpretarlo Y hacer del fuero un desafuero Pero para nosotros Para la gente que ve y espera Que se imparta justicia en este país Esta es parte de lo más importante Que hoy le tengo Aquí en ferris.com.mx Su casa La casa de la revolución del intelecto Manténgase en contacto La fazenda salta La fórmilla La façamilla La façamilla